En el organismo de los heresivos, si se reproducen sexualmente, hay dos tipos de células, las llamadas germinales, que se encuentran en los ovarios y testículos, y las somáticas, que constituyen el resto de los órganos y tejidos. En el núcleo de todas las células se encuentran los cromosomas, que están formados por proteínas y ADN, el cual es el portador de los caracteres hereditarios. Estos hacen que las características de cada especie se transmitan de una generación a la siguiente. Veamos primero las células somáticas. En el núcleo de estas hay 46 cromosomas dispuestos de dos en dos en 23 pares. De estos 46 cromosomas hay dos, uno X y otro Y, que reciben el nombre de cromosomas sexuales y llevan la información de los caracteres sexuales en el macho o en la hembra. El cromosoma Y aporta las características del sexo masculino y el cromosoma X del femenino. Los hombres poseen en sus células somáticas un cromosoma X y otro cromosoma Y. Las mujeres poseen dos cromosomas X. Los otros 44 llevan el resto de la información y reciben el nombre de autosomas. Veamos ahora las células sexuales. En el núcleo de las células sexuales hay 23 cromosomas, es decir, un solo cromosoma cortada a par. Por tanto, hay 22 cromosomas no sexuales o autosomas y un cromosoma sexual, el X o el Y. Al fusionarse un espermatozoide y un óvulo, resulta una célula que tiene el par completo de todos los cromosomas, formándose así una célula con toda la dotación, 46 cromosomas. ¿De qué depende que el nuevo ser sea hombre o mujer? Como hemos visto, el carácter sexual masculino o femenino está determinado por los cromosomas X e Y. El óvulo siempre lleva un cromosoma X. El espermatozoide puede llevar el cromosoma X o bien el cromosoma Y. Si se une un espermatozoide que lleva un cromosoma X con un óvulo, se forma un nuevo ser que será de sexo femenino y tendrá dos cromosomas X. Si el espermatozoide que fecunda el óvulo lleva un cromosoma Y, el nuevo ser será de sexo masculino y tendrá un cromosoma X y un cromosoma Y. Este complejo mecanismo hace que aunque la dotación genética sea prácticamente la misma para toda la especie humana, existan las suficientes diferencias para que cada uno de nosotros seamos realmente únicos e irrepetibles.